ya ¿Qué les va a pasar, señor? ¡Aquí salve! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me vienen siguiendo! ¿Qué es eso, sangre? ¡Sáquenme de aquí! ¡Me quieren matar! ¡No hay un club! ¿Como lo vamos a meter al club? ¡No, no, no! ¡Mételo aquí! ¡Mételo aquí! ¡No, no, no! ¡Mételo ahí, coche! ¡No, no! ¡Mélvito! ¡Májense de la coche, señor! ¡Vájenme! ¡No, jaguño! ¡Ahi están! ¡Yo me alcance! ¡Vamos! ¡Tienes pistolas! ¡Más bien! ¡Rápido! ¡Ariás, señor! ¡Bájenme! ¡No, se le pucan! ¡Acelera! ¡Ya, apúrate, Ariel! ¿Qué tenemos con él? ¡No vayas a ser un narco! ¡No soy un narco! ¿Lo llevamos a un hospital? ¿Cómo quiero salir de aquí? Le voy a llamar a Ismael. ¿A quién? A un amigo, Ismael, que estudia medicina. No, ¿a dónde la llevamos? ¡Metty! ¡Usted se murió! ¿Cómo se va a morir? ¿Por qué va a salir a la... A ver, ¿sabes, Ismael? ¡Vámonos, amigasas! ¡No me acercas! ¡Vamos! Me da mucho gusto que las cosas marchen mejor en la productora. Bueno, así es, Martín, pero... Me imagino que si me llamaste no fue para hablar solo de trabajo, ¿verdad? A ver, Dino. ¿Algo hay? No, la verdad, no. También quería platicarte acerca de Ariel. Bueno, Martín, yo también quería buscarte. Nada más que Betty me pidió que no lo hiciera porque ella se iba a sentir muy apenada contigo. Sí, sí, es natural. Pero mira, yo creo que hay que verlo por el lado bueno. Si los hijos tienen la suficiente confianza como para platicar con nosotros... ...de sus cosas, pues vamos de gane, ¿no? Por supuesto. Parece que estamos acordando un compromiso formal como en el ciclo pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero para mí en serio es muy importante. Yo creo que Ariel deje de cometer tantos errores por sentirse rechazado. Todos merecemos la oportunidad de demostrar que podemos hacer bien las cosas, ¿no? Por supuesto. Perdón, es de lo que sí. No, por favor. Sí. En la mañana llamó a Reola y preguntó cuándo es nuestra siguiente junta. No me digas que se va a querer autoinvitar. Ay, fue una mala idea aceptar el dinero de la televisora. Habla con el señor Longoria. Si pudiera, pero falta mucho para que regrese de sus vacaciones. En fin. Luego cuéntame cómo le está yendo a tu papá en su trabajo. Fíjate que parece que muy bien. Su clienta Flora lo trata más como su novio que como su asesor financiero. Ya me habló tres veces en dos días. Y sí, la verdad me tiene nerviosa, ¿eh? Se me hace que está celosa de tu papá. Ay, claro que no. Lo que sí me molestó es que hoy en la mañana fueron dos minutos de, hola, Paulina, ¿cómo estás? Y cuarenta de, ay, no sabes, es que flora. Y fíjate que flora y flora y... Estás celosa. No, no estoy celosa. Ismael, soy Betty. Es que me urge verte. ¿Podrías venir a mi casa con tus cosas de doctor? No, 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 no soy yo. Pero apúrate, por favor, yo aquí te explico, Ismael. ¿Cómo está? Creo que hicimos mal en traerlo a tu casa. Ariel, no lo podía dejar en la calle para que lo mataran. Lo hubiéramos llevado a un hospital. ¿Y cómo lo curamos? Es mi papá. No le vayas a decir nada, Ariel. No, ¿cómo crees? Bueno. Sí, papá. No, papá. Es que fui por unas cosas que se me olvidaron. Sí, sí, ya, ya, ya voy para allá. Te veo luego. Si Dante le dijo a mi papá que me vio llegar y luego irme. Está enojadísimo y me exigió que me fuera a la oficina. Quiere verme al rato que él llegue, ¿qué hago? Vete. Total, Ismael, no tarda en llegar. ¿Cómo te voy a dejar sola con él? Ay, Ariel, ¿qué me va a hacer este listo? Pero antes ve a la farmacia y compra algo oxigenado y una gasa, ¿sí? Está bien. Gracias. Definitivamente no puedo confiar en él, no puedo confiar en él. Llegó al club y se fue inmediatamente. ¿Pero qué es lo que cree que con llegar al club y hacerse ver por los empleados es suficiente como para que me digan que sí llegó aquí? Tranquilo, Martín, por Dios. No te enojes con él así de esa manera. Él ya te va a explicar lo que sucedió cuando lo veas. Ay, no, Fernanda, Fernanda, te pedí justamente que habláramos para que no tuvieras la confianza de dejarlo salir con tu hija y mira lo que haces. No, no, pero espérate, tampoco. Él es un muy buen muchacho. Es la edad, claro, Martín. Es la edad. Ya te voy a decir lo que vamos a hacer. Yo no me opongo a que ellos dos se sigan viendo, ¿eh? Yo siempre le he dicho a Betty que yo confío mucho en ella y creo que ha llegado el momento de demostrarlo. De veras. Muchas gracias, perdón, te lo agradezco mucho. No. Yo sé que le va a hacer mucho bien a Ariel salir con Betty. Es una gran muchacha. No. Es un tremendo trabajo. Martín, muchas gracias por el eloquio. Pero quiero decirte, Betty, puede llegar a ser un poco necia, pero jamás, jamás haría una imprudencia. Ni se expondría a un riesgo grave. ¿Se siente mejor? Un poco mejor, gracias. Le limpié la herida. Lo mejor que pude. Pero no tendrá la bala adentro. ¿Quién habló de una bala? Nadie, pero cuando lo recogimos vi en la calle a una mujer y un hombre con una pistola. Mi exnovia. Su hermano. Ah, ok. Ya entendí. Cuidado con lo que entiendes, te puedes equivocar. Quisieron hacerme creer que ella tuvo un hijo mío. Y cuando descubrí que era mentira, pues... Ya viste lo que pasó. Conte que yo no le estaba preguntando. ¿Sabes que eres una chica muy valiente? Y además sabes hacer curaciones. Es que en la escuela nos dieron clases de ponerlo así. ¿Quiere agua? Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Betty. Beatriz. Gracias, Betty. Yo soy Hernán. Mucho gusto. Bueno, me voy bien. No, no, no. ¿Cómo se ve así? La camisa rota, la ropa manchada de sangre y además está muy débil. Tal vez si tu papá o tu hermano me prestan una camisa. Lo digo, sí va a estar difícil, ¿eh? Yo no tengo ni papá, ni hermano. Y el muchacho que me ayudó a traerlo es mi amigo. Y mi mamá... Mi mamá, ojalá que se tarde en la oficina, ¿eh? ¿Y qué has pensado de la propuesta de matrimonio que te hizo Martín? ¿Has vuelto a hablar de eso con él? Le pedí tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensarlo. Para terminar de cerrar el círculo, para poder tomar una decisión. ¿Y no te da miedo que se canse de esperarte? Claro que sí, pero no puedo hacer otra cosa. Así que tengo que correr el riesgo. Paulina, no sé qué hacer, de verdad. Julián sonaba muy sincero con todo lo que me dijo. Pues tú lo conoces mejor que yo. Y a lo mejor... A lo mejor sí está arrepentido. Paulina, lo que pasa es que tengo miedo de tomar la decisión equivocada. Paula. Ibelia me estaba esperando. Ay, esa mujer. Está de atar. ¿Y qué querías? Preguntarme si mi relación con Martín va en serio. ¿Y ella cómo lo supo si no es asunto suyo? Y por más que a ella le guste Martín, no creo que Martín le hiciera caso jamás. Lo supo porque Martín se lo contó. Ay, no me digas que... ¿Deli está buscando a Martín? Pues porque no, son amigos. Y después de todo yo he sido muy egoísta con él. Ay, bonita. ¿Qué? ¿Qué? Viejo, pásame una saldía que esté bonita. La señora es muy buena, clienta. Ya voy. ¿Qué me hace, don Nacho? ¡Ay, viejo! ¡Caramba! ¡Ahorita de dos y otra! ¡Caramba! Espérame un momentito. Espérate, viejo, deja ahí, deja ahí. No te me vayas a mojar en viento. Yo no sirvo para esto. Yo no sé ni para qué te hice caso cuando me pediste que te acompañara. Aquí tienes los del billete que me manda a cambiar, doña Rosa. Gracias, Saliván. Yo bendice. Tu hijo tuvo que ir a la universidad. Y tú te desesperas de estar solo en la casa sin hacer nada. ¿Y no podrás ir a alguna más con una mano? Para todo se necesitan las dos manos. ¿Y si yo le presto las mías? Mamá, dígame lo que tengo que hacer. ¿Y si me revisas? Pues no es mala idea. Ya lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? ¡Ay, Saliván se va a ir al cielo con todos mis zapatos! Le limpié la herida lo mejor que pude. Y lo hiciste bien, Betty. Pero lo voy a inyectar para evitar una infección. ¿Y no tenía la bala adentro? No, fue nada más un rozón. ¡Ay, no! ¡Caramba, caramba! Te pones de nervio las agujas. Cualquiera, ¿no? Bueno, ese antes se quedó dormido. Y se va a poner bien. Betty, los médicos estamos obligados a reportar a las autoridades las heridas de arma de fuego. Sí, pero tú todavía no eres médico, ¿no? ¡Betty! Ismael, ya te expliqué lo que pasó. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Qué? Vas a esperar que se reponga y le pides que él haga el reporte. ¿Está bien? Está bien. Sí, ma. Sí, sí, está bien. Nada más dile a mi papá que antes me deje checarle la presión. No, no te preocupes. En un rato estoy contigo. Me voy a tener que ir. Te llamo al rato. Voy a darte unas medicinas para él. Tiene que tomarlas cada seis horas. ¿Y si se pone muy mal te puedo llamar? Claro, pero no fue nada grave. Nada más déjalo que descanse un rato. Si se quiere ir, pídele un taxi. Y cualquier cosa rara me avisas, Betty, ¿eh? No creas que estoy muy de acuerdo con esto que hiciste. Ya lo sé, pero no sé. Me dio buena vibra. Ajá, ajá, ajá. Justo estaba con Fernanda hablando de ti. Cuando el señor Pérez me avisó que más habías tardado en llegar que en salirte del club. ¿Qué pasa, Ariel? Ya te dije por teléfono. Se me olvidaron algunas cosas. A ver, hoy en la mañana cuando saliste de la casa llevabas todo lo de tu escuela. No sé si te habrá ocurrido salir a buscar a tus amigos, ¿verdad? No, para nada. Yo cuando prometo algo, te lo cumplo. Muy bien, hablé con Fernanda. Ella dice que no hay ningún problema en que sigas viendo a su hija. Ya, ¿entonces puedo ir a verla ahorita? Por supuesto que no. Estás trabajando. Además, ¿cuál es tu urgencia? No, no, ninguna. Quería ir a darle la buena noticia. Buena noticia, Ariel. Se supone que Betty no sabe que yo hablé con su mamá. Y por favor, no se lo vayas a decir. Se lo prometí a Fernanda. Ok, 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 ok. ¿Saliendo? ¿Puedo ir a verla? Te fijó duro el amor, ¿eh? Te dejo chambeando, papá. Yo voy a lo mío, ¿sí? Es la verdad. Eva quería que me casara con ella para poder conseguir la residencia española. ¿Y como para qué? ¿O qué? Para sentirse muy española. No entiendo. No sé, en realidad no sé para qué lo quería hacer. Pero ¿cómo me iba a casar con ella si no la quiero? Y menos después de la manera en que quiso engañarme, ¿eh? Qué tramposa, ¿eh? Tiene que denunciarlos a la policía, a los dos, a ella y a la mamá. Claro, claro que lo voy a casar. ¿Le preparé esto? ¿Le ayudo? ¿O puede solo? Pues no, mejor ayúdame. ¿Mejor le ayudo? Sí. ¿Sabes qué? Eres una cara. Ay, ya, ya, ya. ¿Cómo me? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no, por favor! ¡Coma! ¡Se va a curar! ¡Se va a curar! ¡Ya no le voy a pegar! Hola, hijo. Hola. Si vienes a buscar a mi mamá, todavía está en la oficina. No, no, no. Ella ya la vio hoy en la mañana. A lo que venía es por ustedes para invitarlos a jugar, moliche. ¿Está tu hermana? Aquí estoy. Mi amor. Hola. ¿Cómo va todo lo de...? Soy inocente. Se los juro. Y se los voy a demostrar, ¿eh? Pero bueno, no vine a hablar de eso. Ya mi abogado se está acompañando al respecto. A lo que vine es para invitarlos a salir. Mi papá quiere salir a jugar, moliche, con nosotros. Pa, hace tanto que no jugamos que no sé dónde están las bolas. Yo tengo en la cajuela tres bolas. Aparte les compré zapatos nuevos. No, 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 no. Gracias. Yo paso. Vayan ustedes. Ay, el miedo no se ha pesado. Hijo, acompáñanos. Empieza un rato. Te juro que el tiempo que tú vivas. ¿Eh? Perdóname si ese no mal a uno, papá. ¿De dónde salió tanto de entusiasmo por nosotros? Así, de buenas a primeras. Ay, el miedo. Eh, hija. Hija, déjame contestarte. Yo ya fui con tu madre y le pedí que tratara de perdonar todos mis errores. Aunque quizá el peor fue haberme alejado de ustedes. Y no te voy a forzar. Me encantaría poder convivir como antes. Espéramelo. No, no te pongas nervioso. Todo va bien. ¿Y cómo sigue? Mucho mejor. Ismael vino a atenderlo y me dijo que no era nada grave lo que le pasó. Betty, no voy a poder regresar contigo. Es que tengo que cumplir las horas que le prometí a mi papá. No le dije nada, ¿eh? Tu mamá tampoco sabe, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Lo bueno es que Hernán ya se siente mejor y se va al rato. Ya me dijo. No te preocupes, Darío. Luego hablamos. Tu amigo el médico hizo un gran trabajo. Bueno, la herida me duele, pero me siento muy bien. Bueno, yo ya me voy para dejar de causarte problemas, Beatriz. ¿Qué es tan gracioso? Que me llame Beatriz. Así me llamo, pero todo el mundo me dice Betty. Pero si tienes un nombre bellísimo. Beatriz fue la mujer que le enseñó el paraíso a Dante. Ya lo sé. Lo leí en vez de la clase de literatura. ¿Usted lee mucho o qué? No tanto como yo quisiera. Beatriz, ¿puedo usar la ducha? Quisiera darme un baño para reanimarme. Sí, claro. Está arriba. Pero, ¿sí podrá subir la escalera? Yo creo que sí. No tardo. Y por favor, Betty, si ya pasamos esta audicía juntos, háblame de tú. Ok. Con cuidado, no te bañas otra vez. Sí, Betty. Sí, Betty. No te preocupes. Está arriba, la puerta, la... Pues ahí, la única puerta, el baño. Sí, Betty. Sí. Venga, Andy, venga. Bien, bien edificado. Lo que vas a buscar, los pies, coloca bien los pies para que tú, a la hora de ir adelante, a ver, te veo, concentrada, despacio. No, 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 no. Ahora resulta. Todos, todos cometemos errores. De nuestra oportunidad. Ya llegaron los cafés. Gracias, mija. Tere, por favor. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Aguántate. ¡Ah! ¡Me duele! ¿De qué te ríes? De que mi mamá tiene toda la razón. Los hombres son malísimos para aguantar el dolor. Pues sí, ¿y qué? ¿Cómo se ve la herida, eh? Yo prefiero no mirar porque la verdad es que no me... El mío es muy grande. ¡Ah! Sin sangre y sin pus y sin todo, ¿no es tan espantosa como tú? No me... Ya. Voy por la silla. Betty, de verdad que las mujeres son lo peor y lo mejor del mundo, ¿eh? Una me quiere matar y la otra me salva la vida. Betty, tijita, tijita. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo está la casa? ¡Betty! ¡No se me acerquen, tijito! ¿Quién es usted? ¡Betty! 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 Mi amiga. Perdón. No. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Déjeme explicarle, señora, que... ¡No se me acerquen, tijito! ¡Betty! Eh, lo que pasa es que él estaba en peligro. Mi mamá, ni modo, déjalo ahí y no ayudarlo. ¿Qué? Su hija me salvó la vida de su... Estoy herido. ¡Sáquese de mi casa en este momento! No, no, mamá. Antes déjame que... ...que me cambie la casa porque... ...y no me va a ser mío. Oye, estos minutos... Neto, ¿es que está pasando aquí? ¿Estás loca? Disculpe. ¡Me vas a matar por un partido susto! Voy a por mi ropa y me boto. ¿Cómo que va por su ropa? ¿Dónde va por su ropa? ¿Dónde va por su ropa, oígame? ¿No puede subir a mi cuarto? ¿Dónde va? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Excelente! Eso es lo que necesitamos para la campaña de publicidad. ¿Cuándo puede tenerme el demo? Sí, 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 sí. Está bien. Sí, claro que sí. Espero su llamada. Hasta luego. ¿Qué pasa? No me digas que otra vez ya te quieres ir. Todavía no es tu hora de salida. Entiéndelo. Papá, de veras, me urge ir a ver a Betty. ¿Por qué? Pues es que hay un... ...hay un problemita. Nunca me imagina que harías una tontería de este tamaño. ¡Mamá! ¡Mamá, no iba a dejar que lo mataran en la cañita! ¿Estás loca? ¡Por Dios! ¡Me preocupa que no te das cuenta del peligro que corriste! ¡Mamá! ¡Todo lo conoces! Todo salió bien, ¿o no? Y eso es lo que importa. Eso salió bien, es lo que importa. A tu edad, todas las malditas tonterías que uno hace, todo está bien. Todo está perfecto. ¿Por qué no me hablaste para avisarme? Porque me ayudó a Ariel a traerlo y pues ya no. ¡Ariel! ¡Maldita sea! ¡Ariel! ¡Te quiero sacar los ojos! ¡Porque no piensas! Nada más es bien buena onda, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Ariel? Por eso me urge ir a ver a Betty, papá. Ha de estar con el tipo que hirieron. ¿Te das cuenta del riesgo que le estás haciendo correr? Hace rato la llamé y dijo que ya estaba bien. Me dijo que el tipo ya se iba. Hablaba con acento español. Se llamaba... ¡Hernán! Lo encontramos aquí afuera, papá. Yo no vi nada más, pero... Betty dice que lo venían siguiendo para matarlo. ¡Hernán! ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Señora, nuevamente mil perdones. ¿Ya se siente bien? ¿Ah, sí? Gracias, Beatriz. Por cierto, si me permite decirlo, la madre es tan hermosa como la hija. ¿Sabe qué? ¿Qué, señora? No pudo escoger un peor momento para hacer un alorio. Ah, sí, tiene razón, pero... Es la verdad. Lamento haberla inquietado tanto, señora... Señora... Sí. Señora, sí. Fernando. Fernanda, señora. Señora Fernanda. Que le vaya bien. Gracias. ¿Sí? Ah, señor Martín. Viene por acá. Sí, se llama Hernán. Se lo pasó. Es el señor Martín Castellanos. Dice que te conoce. ¿Martín? ¿Y cómo supo dónde encontrarme? ¡Martín! ¿Ya veías cómo no es una mala persona? Hasta parece que es amiguísimo del señor Martín. Creo. En general, estás bien, jefe. Y tu nivel de azúcar sigue estable. Es lo que yo digo. Pero si no fuera por esta cosa, por este brazo inútil. Ya en una semana te van a cambiar el yeso por una férula. No lo vas a poder usar todavía. Pero te va a estorrar menos. ¡Ay, cómo me fui a caer, caramba! Jefe, ¿no prefieres que yo vaya al taller? Todavía me acuerdo de lo que me enseñaste. Se trata de que yo tenga algo que hacer. No de que todo el mundo se compadezca de mí y me tengan encerrado. Creo que regresé a la facultad demasiado pronto. No, no regresaste demasiado pronto. Y si te vienes a seguir con tus clases. Y con la idea que se le ocurrió al Talibán, creo que voy a poder conservar mi trabajo. Es que no me quiero acabar la paciencia del dueño. Ya se vio bastante razonable con los días que pasé. Bueno, regresa al taller si quieres mañana mismo. Pero por favor no dejes de tomar de tus pastillas. ¿Otra vez? ¿Cómo voy a dejar de tomar mis pastillas? Que soy tonto, ¿o qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! No, no, no!